A cinco días de haber firmado el histórico acuerdo de emisión de estatutos de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presidió la ceremonia de instalación del Complejo de Seguridad C5 en Benito Juárez. Hoy damos un paso significativo hacia la construcción integral de paz en Quintana Roo. Por primera vez en la historia de nuestro estado, instalamos la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes del Estado, que debió haber sido creada desde el 2016 y no se hizo, porque a este gobierno se le interesa la reinserción, expresó la gobernadora ante sus integrantes. Esta comisión tiene el objetivo de garantizar las funciones de reinserción social de jóvenes y adultos privados de su libertad, para que una vez que la adquieran nuevamente, no vuelvan a delinquir. Este gobierno se enfoca en la inclusión social y la igualdad. Se compromete a apoyar a quienes buscan una segunda oportunidad para reinsercerse en la sociedad. La gobernadora Mara Lezama destacó que este gobierno humanista y progresista da un paso más para acortar brechas de desigualdad y fomentar una vida digna para todos los ciudadanos, principalmente al interior de los prisioneros, cuyo objetivo principal es reinsertar, crear nuevas personas, un futuro más promisorio y la oportunidad de una nueva vida. Para Notivision, Leonardo Hernández.